Dios nos dio una palabra y la palabra es favor y gracia no de vez en cuando sino constante nosotros los evangélicos generalmente recibimos de vez en cuando una ayuda de Dios, de vez en cuando una bendición de Dios nos cuesta tanto que nos paguen la factura, nos cuesta tanto que nos den un buen proyecto pero cuando uno recibe una palabra, la palabra se hace una realidad pero que es lo que permite que usted y yo no vivamos la palabra cual sería el problema para que usted y yo no veamos la palabra que por alguna razón la palabra de Dios, usted y yo no la vivamos, no la experimentemos quiero pedirle a Génesis que me ayude, vamos a poner las dos palabras aquí tenemos el caso de Moisés en el libro de Éxodo, esto es al principio al principio cuando Israel entra al desierto hay un problema del agua, el agua siempre ha sido un problema no había agua, entonces dice Dios le dice a Moisés es aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel es importante que esto fue al principio en el libro de Número, en el capítulo 28 es al final es al final o sea cuando uno ve los años son literalmente 38 años entre esa palabra y esta palabra 38 años de diferencia mismo problema, falta el agua Dios le dice a Moisés toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias es importante estos 38 años porque aquí hay una orden al principio ahora todo nace de la murmuración ellos murmuraron contra Dios cuando uno lee en el libro de Éxodo en el capítulo 17 dice la Biblia y altercó en el versículo 2 y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés le dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo estuvo allí allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué no se hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿qué haré con este pueblo? de aquí a poco me apedrean Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb golpearás la peña diga conmigo golpearás la peña y saldrás de ella agua y saldrás de ella agua y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel cuando uno va a número capítulo 20 que es la palabra que puse al otro lado en el libro de Números en el capítulo 20 versículo versículo número 3 habló el pueblo contra Moisés se repite la misma historia habló el pueblo contra Moisés falta de agua diciendo ojalá hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? no es lugar de cementera de higuera de viña ni de granadas ni aún de agua para beber se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos habló Jehová a Moisés y le dijo toma la vara diga conmigo vara reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y habla de la peña diga conmigo habla de la peña a la vista de ellos ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo oí ahora rebeldes diga conmigo rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces diga conmigo golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas bebió la congregación y sus bestias Jehová le dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste en mí por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado el mayor logro de Moisés es llevar a Israel en medio del desierto pero aún ahí en el medio del desierto Dios quiere glorificarse el desierto simboliza soledad el desierto simboliza que no hay frutos que no hay resultado pero cuando tú y yo tenemos una palabra de Dios Dios se glorifica en tu desierto mira el que está a tu lado Dios se glorifica en tu desierto Dios se quiere glorificar en mi desierto Dios se quiere glorificar en tu desierto ¿cuántos lo creen? Dios se quiere glorificar en mi desierto Dios se quiere glorificar en tu desierto hay que seguir las instrucciones del Señor ¿cuántos de nosotros vivimos en desierto? ¿cuántos de nosotros las cosas no se nos dan? ¿las cosas no resultan como yo creo? ¿las cosas no se me permiten como me las imagino? ¿las cosas no superan mi expectativa? pero Dios quiere ahí en el desierto manifestar su gloria entonces como dice mi pastor Israel a más de alguien le estoy hablando hoy Dios se quiere glorificar en tu desierto pero tienes que seguir las instrucciones tienes que seguir las instrucciones ¿y cuáles son las instrucciones? haz esto esto y esto cuando la Biblia dice en Éxodo 17.6 pongámosla ahí está he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Oré golpearás la peña saldrá de ella agua y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos una versión dice golpearás la peña y de ella manará agua para que el pueblo beba otra versión golpea la roca con la vara así saldrá agua de la roca y todos podrán beber última versión golpea la roca y saldrá agua a chorro entonces el pueblo podrá beber vámonos al número 28 al otro lado toma la vara reúna a la congregación tú y Aarón tu hermano habla de la peña a vista de ello y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias primera versión háblale a la roca y de ella brotará agua de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos sus animales otra versión háblenle a la roca en presencia de los israelitas y brotará agua de la roca para beber los israelitas y sus animales y la última versión ordénale a la roca que produzca agua o sea háblale háblale agua suficiente para que todo el pueblo y todo su ganado en la primera al principio cuando ellos salen de Egipto la palabra fue golpea la roca y saldrá agua esa era la palabra del principio golpea con la vara con la misma vara que estuvo ahí con las 10 plagas es la misma vara que también golpeó el mar para que se abriera es la misma vara que Dios le dice golpea la roca y brotará agua al principio el tema es que han pasado 38 años y yo recibo otra palabra porque Dios es un Dios que tiene cambios nuevas son cada mañana su misericordia nuevas son diga conmigo nuevas son entonces Dios va llevándote a etapas nuevas Dios te está llevando a etapas distintas para que tú y yo crezcamos para que tú y yo nos desarrollemos para que tú y yo podamos caminar no en la buena voluntad del Señor no en la agradable voluntad del Señor Dios te quiere la perfecta voluntad del Señor Dios te quiere la perfecta voluntad del Señor entonces hay etapas que Dios quiere pero han pasado 38 años y Dios le cambió la palabra ahora no es golpea la roca sino que háblale a la roca y que es lo que hizo Moisés Moisés cometió dos errores y por causa de esos errores no entró en la tierra prometida habían pasado 38 años en medio del desierto el problema es el mismo murmuración y donde hay murmuración se te acaba el agua donde hay murmuración el agua se acaba Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva la la murmuración frena el agua el agua es un elemento necesario no podés pasarte toda la vida en desiertos no podés pasarte toda la vida en desierto por causa de la murmuración por causa de hablar y hablar y hablar y hablar quiero decirte con todo mi corazón y con el respeto y el cariño que te tengo el desierto que tú estás viviendo tú te lo has provocado por causa de la murmuración porque en los dos casos el tema fue el mismo faltó el agua y murmuraron contra Moisés porque la piedra al tope es el pastor la piedra al tope es Moisés hay que apedrearlo él le dice por poco me apedrean ¿cuántos están escuchando esta palabra? entonces aquí hay un cambio ahora ahí han pasado 38 años yo no sé cuántos años que eres evangélico pero la palabra fue clara toma la vara no suelte la vara toma la vara pero háblale a la peña aquí era toma la vara no le dijo háblale sino que le dijo toma la vara y golpea a la peña pero en este caso 38 años después después de 20 años de evangélico después de 30 años de evangélico sigo cometiendo los mismos errores porque Dios no le dice rétalos Dios no le dice rétalos mire lo que dice el número pongámoslo en la pantalla 20 versículo 10 y reunieron Moisés y Aarón y a la congregación delante de la peña y le dijo oí ahora diga conmigo ahora rebeldes Dios le dijo que los tratara de rebeldes oí ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña como diciendo yo y Aarón podremos sacarle agua a esta roca yo no sé cuál es el gusto que tenemos nosotros los líderes que nos gusta hacer lo que Dios no nos manda hacer Dios no lo dijo rétalos se lo merecían habían hablado mal pero la gracia y el favor de Dios la misericordia de Dios es grande y Dios pasa por alto nuestras murmuraciones entonces ahora le dice toma la vara pero háblale a la roca cambia la estrategia no 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 es como al principio Génesis pon por favor la otra han pasado 38 años seguimos cometiendo los mismos errores seguimos murmurando vivimos en puro desierto yo me atrevo a decir y puedo estar equivocado que de repente nosotros los evangélicos vivimos en puro desierto y que simboliza el desierto soledad el desierto no simboliza multitudes el desierto no simboliza prosperidad el desierto produce sequedad produce tierra no produce frutos háblale a la peña entonces de repente yo te veo que conociste a Dios de una manera el legalismo tradición en mil cosas de las tradiciones los legalismos y mil cosas y has llevado tu evangelio de esa manera cuando Dios te quiere no, Dios no quiere que sueltes la vara te es la vara pero háblale a la roca no golpees la roca y porque golpeó dos veces porque a la primera salió poca agua por eso tuvo que golpear dos veces en la primera vez le salió un chorro de agua pero aquí había que golpear dos veces porque al final salía un poquito de agua y yo te veo así saliendo de tu roca un hilito de agua que no es suficiente para ti que no es suficiente para ti y necesita nuevamente golpear la roca cuando Dios no te mandó a golpear la roca ahora Dios te dijo háblale a la roca ¿qué significa hablar la roca? tener fe ahora estamos caminando en una palabra estamos caminando en la palabra de de favor y gracias constante y mucha gente no lo cree porque porque está metido con esto golpeando roca te encanta golpear la gente te encanta golpear la gente porque tú y yo venimos de abajo y nunca hemos tenido autoridad y de repente te ponen como líder ¿para qué? para golpear la gente cuando háblale a la gente háblale con tu secho háblale con tus realidades háblale con tu ejemplo háblale a la gente no golpee la gente teniendo una autoridad la autoridad se gana la autoridad se gana si yo estoy aquí por gracia y es por pura misericordia si no ya me habrían sacado me habrían inventado cualquier cosa para sacarme pero me lo he ganado porque por sus frutos se conocen los árboles entonces que hay muchos líderes que de repente piensan porque vienen de otras congregaciones que solamente golpeaban las rocas pero aquí Dios te trajo para hablarle a la roca a corazones duro no para tratarlo de rebelde no para tratarlo así mal son hijos de Dios no son tus hijos estoy enojado ¿no Jessica? ¿cuánto dice conmigo? bare y palabra estoy aquí porque aquí Dios le dijo a Moisés no entrará en la tierra y yo no quiero que después de 38 años en el evangelio sirviendo a Dios dando diemos dando ofrendas dando primicia viniendo martes jueves y domingos al final por una tontera que según yo y los trato de rebelde y en vez de hablarle a la roca golpeo a la roca porque así dice la tradición no voy a entrar a la tierra prometida esto es serio no voy a entrar a la tierra prometida Moisés vio de lejos la tierra Moisés no pisó la tierra la vio de lejos porque Dios le dijo háblale y él la golpeó porque él siguió la tradición él siguió el legalismo él siguió el sistema la ejecución no coincide con el mandato Moisés no habla sino que golpea dos veces a la roca háblale a la roca él le habló al pueblo y los trató de rebeldes ¿te acuerdas cuando tú llegaste por primera vez a la iglesia? ¿cómo llegamos? torpes llenos de pecado llenos de maldad por gracia de Dios fuimos escalando Dios se fijó en nosotros nos llamó al liderazgo ¿para qué? para hablarle a la gente o para golpear a la gente para hablarle a la gente pero nosotros los evangélicos no hablamos golpeamos golpeamos os hemos de hacer salir agua de esta peña como si fueran ellos Arón y Moisés y no Dios quien iba a realizar el milagro Moisés debió haber obedecido hablándole a la roca de manera tal que el pueblo viera en vez de solo saberlo yo no quiero una iglesia que usted solo oiga historias bíblicas yo quiero que usted vea con sus ojos cosas que ojo no vio cosas que oído no han oído cosas que no han subido a tu corazón que la palabra de Dios se traduce en hechos concretos la palabra de Dios se hace una realidad Dios no quiere que solo el pueblo lo sepa Dios quiere que el pueblo vea cuando tú hablas y sucede el milagro cuando tú hablas y sucede el milagro habla a la roca la necesidad que había estaba en la boca de Moisés pero Moisés después de 38 años siguió cometiendo el mismo error mi abuelita me enseñó a golpear la roca y yo golpeo la roca vi a mi mamá golpear la roca y yo golpeo la roca entonces no tenemos la capacidad para entender que hay cambio estrategia que Dios te quiere llevar algo grande que Dios en tu desierto Dios se quiere glorificar en medio de tu soledad Dios se quiere glorificar donde no hay fruto Dios se quiere glorificar Dios se quiere glorificar Él no quiere que solo lo no quiere que solo lo escuche Él quiere que lo veas como al hablarle a la roca brota agua al hablarle a la roca brota agua Él quiere que tú lo veas cuéntense conmigo lo voy a ver vamos dígalo fuerte lo voy a ver Dios quería que el pueblo viera para poder adquirir conocimiento de que Dios provee a las personas para llevar a cabo su voluntad ahora que hay una buena pregunta cuando Moisés golpeó la roca salió agua si salió agua no es que no salió agua salió agua al principio un hilito la segunda vez salió harta agua pero que pasó diga amigo que pasó Moisés no logró persuadirlos inspirarlos motivarlos porque para Dios no hay nada imposible y Dios se quiere glorificar en este año Dios quiere mover su mano en este año salió agua si pero solo fue agua pero no vieron el milagro a la palabra sino que no yo sigo la tradición sigo el sistema entonces han pasado 30 años 30 años donde aquí se golpeó pero aquí es háblale háblale y Dios quiere hablarnos en esta tarde ¿cuánto lo creen hermanos? vamos a Marcos 7 8 Marcos 7 8 Marcos 7 8 y 9 porque dejando el mandamiento de Dios os aferrai a las tradiciones de los hombres te aferrai me aferro a las tradiciones de los hombres es que mi obispo tuvo este sueño y en el sueño vi una silla y ahí dejó la silla y ahí está la silla hace 20 años nos aferramos a las tradiciones nos aferramos a las tradiciones de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes hacéis muchas cosas por causa de la tradición ¿qué es una tradición? transmitir una idea de generación en generación por eso te lo transmitió tu abuela te lo transmitió tu mamá ahora te lo estás transmitiendo a tus hijos y lo único que transmitimos son desiertos puros desiertos puras soledades porque hay gente que llora porque hay varias maneras de llorar hay gente que llora y grita llorando pero hay otros que solamente se le caen lágrimas no gritan solo se le caen las lágrimas no sé por qué estoy diciendo por eso hay mucha más gente que llora porque si no es gritando es en silencio está medio serio Jessica siervo al Señor estoy dispuesto a pagar la factura entendí de que porque Dios dice que el hombre debe solo amar a la mujer marido amar a la mujer porque yo he tratado de entenderte y no hay que entenderla quiero dar una a los esposos no trate de entenderla ¿por qué? diganmigo ¿por qué? ¿por qué no hemos podido descifrar ese código? porque un código es como los sellos de Apocalipsis porque en el caso si yo soy Adán ¿qué es lo que hizo Dios conmigo para que apareciera ella? me durmió entonces no sé cómo te hizo entonces cada vez que oro cada noche que me voy a dormir mi oración es mientras yo duermo cámbiala porque así como la hiciste en nacer mientras yo dormía mientras yo duermo la noche cámbiala pago factura ¿cuánto bendicen a las esposas? denle un aplauso por su esposa ¿está bien o no? está perfecto por eso no podemos entenderla porque si Dios durmió a Adán Adán estaba durmiendo cuando Dios sacó de la costilla a Adán sacó a la mujer él no supo cómo la hizo no se puede estudiar volvamos al versículo 9 le decía también bien invalidai el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones ¿y cuáles son los mandamientos de la palabra? y tú y yo tenemos la capacidad de invalidar el mandamiento de Dios literal para guardar para guardar vuestras tradiciones tradiciones que han pasado de generación en generación el abuelo murió en la pobreza la mamá en la pobreza y voy por las mismas porque he vivido toda mi vida en un desierto porque vivo murmurando porque vivo hablando mal de la iglesia porque vivo hablando mal de mi pastor vivo hablando mal de los hermanos vivo hablando mal los golpeo cuando la palabra era háblales entonces ¿qué significa hablar? significa la fe cuando Dios creó el cielo y la tierra Dios creó los cielos Él dijo sea la luz Él dijo sea la luz y la luz fue fue hecha Él Él lo dijo Él no lo creó con sus manos Él declaró la palabra Él declaró la palabra Él no no creó la luz Él lo que declaró fue la palabra sea la luz y la luz fue fue hecha ahora la Biblia dice el justo por la fe vivirá no dice el justo de la fe vivirá no dice que que viviremos de la fe sino que el orden es justicia ser justo y vivirás por la fe pero no que yo voy a vivir de la fe que tú vas a vivir de la fe no si tú eres una mujer justa un hombre justo por la fe vivirás por la fe vivirás cuánto dice conmigo por la fe viviré volvamos a la para ir terminando cuántos años pasaron desde aquí a acá 38 años quiero que que pienses un minuto y di cuántos años que eres evangélico y si somos honestos gran parte de nuestro peregrinaje ha sido desiertos desiertos y los desiertos no florecen en los desiertos no hay grandes multitudes en el desierto está la soledad la tristeza las lágrimas lágrimas a grito o sólo lágrimas que caen en silencio que tal vez no somos cuáticos para gritarlo pero si cuando nadie nos ve lloramos todo esto ocurrió en el desierto y Moisés no entró a la tierra su más grande sueño declarar durante 40 años Dios nos lleva a una tierra que fluye leche y miel y él tiene que mirarla de lejos y a veces tú y yo miramos de lejos como otros son bendecidos y lo miramos de lejos porque no dejo de murmurar porque no dejo de hablar mal de mis hermanos porque no dejo de tratar mal a mis hermanos sino que sigo la tradición yo sé que aquí ha llegado mucha gente de otras congregaciones y por algo usted se salió de esa iglesia y Dios lo trajo acá pero usted no viene a implantar su ideología usted no viene a implantar su doctrina usted viene aquí a someterse y a decir si Dios me trajo aquí para decir eme aquí eme aquí señor envíame a mí si yo te sirvo si mi vida te sirve aquí estoy pero usted no va a venir a poner aquí argumentos para que yo cambie porque a usted no le gusta yo no lo fui a buscar a la casa no Dios le trajo Dios le trajo entonces soy un pastor que lleva 40 años predicando el evangelio con todo mi corazón el anhelo de mi alma es que Dios le bendiga el deseo de mi corazón es que usted sea una persona distinta una persona diferente cambiada por el poder de Dios transformada por el poder de Dios que sea una persona correcta digna de todo el favor de toda la gracia que Dios tiene para nosotros por eso me encanta y termino con esto me encanta primero Juan cuando él dice amados porque le habla a la iglesia amado yo deseo yo deseo como pastor porque Juan era pastor yo deseo como pastor que tú tengas salud el anhelo de mi corazón no me odio verte enfermo enferma anhelo que tengas salud anhelo que tengas salud anhelo que tus rodillas estén bien el deseo de mi corazón es que tengas salud así como prospera tu alma anhelo verte lleno del Espíritu Santo anhelo escucharte hablar en lenguas anhelo hablar escuchándote como lo que habla edifica exhorta y consuela y el deseo de mi corazón anhelo que tú seas prosperado no en algunas cosas anhelo que seas prosperado en todas las cosas esa es la figura del pastor el deseo de mi corazón Juan no podría estar en desacuerdo con Dios y que fue solo un pensamiento de Juan porque toda palabra es inspirada por Dios y Juan dijo amados deseo que Dios les prospere que tengan salud así como prospera tu alma triple pack prosperidad salud y lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo que sube el coro por favor vamos a prepararnos para la Santa Cena y quiero leerles un versículo Lucas 24 versículo 30 póngalo por favor esta es nuestra primera Santa Cena y no va a ser una costumbre no va a ser una tradición todos los meses tomamos Santa Cena y de repente se nos provoca una costumbre es pescar un pedacito de pan y tomar un poquito de vino la historia es la siguiente dos hombres de Jerusalén van camino de Maús y se le asocia Cristo pero ellos no lo reconocen porque sus ojos están velados sus ojos están velados y van conversando y dice ¿qué disputáis entre vosotros? le pregunta el Señor y ellos dicen ¿acaso no sabéis lo que pasó en Jerusalén? que mataron al Salvador al Cristo entonces ellos iban camino de Maús tristes su líder había muerto no había nada que hacer en Jerusalén y se iban a su tierra a Maús y ahí Jesús le empieza a hablar a ellos y la Biblia dice que sus corazones ardían entonces cuando uno lee esta palabra y acondesó que estando sentado con ellos porque ellos lo invitaron a su casa a comer de Jerusalén a Maús habían 10 kilómetros 10 kilómetros caminaron 10 kilómetros los 3 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio ¿quién les dio el pan? él les dio el pan la pregunta es ¿qué hace un pedacito de pan? mire lo que dice versículo 31 entonces le fueron abiertos los ojos ¿cuándo se le abrió los ojos? cuando tomaron la santa cuando tomaron la santa cena ¿cuánto dicen conmigo así? hoy se me van a abrir los ojos vamos dígalo pónganse la mano en los ojos hoy se me van a abrir los ojos porque voy a tomar la santa cena ¿qué hace un pedacito de pan que me abra los ojos? ¿sabe cómo cayó el mundo? porque una mujer Eva comió un pedacito de fruta y ahí vino la caída el hombre ¿pero qué puede producir un pedacito de pan? la revelación se te abren los ojos si un mordisco de una manzana de algo prohibido ellos no podían comerlo vino la caída del hombre ¿por qué un pedacito de pan no puede cambiar mi vida? no puede sanarme de este cáncer que me está matando ¿por qué no puede? ¿por qué este pedacito de pan no puede producir cambios en mi vida? ¿por qué este pedacito de pan no me permite y me puede permitir que yo pueda ser feliz disfrutar de mi familia de mis hijos de mis hijas un pedacito de pan si un pedacito de manzana tiró al mundo al suelo porque Jesús dijo cada vez que coman de este pan cada vez que de este pan recordar el sacrificio de la cruz ¿por qué? porque yo no creo que al tomar el vino algo me va a suceder algo me va a pasar si una masticada y una manzana le amargó el pepino a toda la humanidad si ahora la obediencia de tomar el pan y de tomar el vino lo primero que ocurrió en la santa cena mis ojos se abrieron diga mis ojos se abrieron mis ojos se abrieron lo primero que me ocurrió se me cayeron la tradición el legalismo mis ojos se abrieron se me reveló él porque esos hombres pensaban que era un viajero entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él desapareció de su vista pero se le reveló versículo 32 y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría la escritura y levantándose en la misma hora diga amigo se levantaron en la misma hora volvieron a Jerusalén o sea volvieron 10 kilómetros más fueron desde Jerusalén a Emus 10 kilómetros llegaron a Emus estuvieron en la casa comieron y se volvieron a Jerusalén que ocurre cuando tú y yo tomamos la Santa Cena recibimos nuevas fuerzas el cansancio desaparece el estrés desaparece tenemos que volver a Jerusalén tenemos que volver a Jerusalén a dar las buenas nuevas es que estoy cansado no, no estoy cansado yo no sé cuántos años que eres evangélico pero en el desierto porque has seguido la tradición la murmuración el hablar mal la Biblia dice que deberíamos ser jefes maestros pero siempre hay alguien que nos estorba que nos frena que nos detiene deberíamos estar arriba y estamos abajo han pasado 38 años de mi religiosidad de tu religiosidad y seguimos cometiendo los mismos errores golpeando a la gente y no soltando palabras de fe palabras de esperanza quiero que ponga por favor la 2024 2024 2024 la otra diga lleno lleno de la bendición y número tres voy a poseer el occidente y el sur o sea voy a avanzar con la ayuda del eterno amén y si soy justo por la fe viviré no voy a vivir de la fe sino que voy a vivir de llevar una vida correcta justa Dios me va a bendecir Dios te va a bendecir por llevar una vida justa correcta no vas a vivir de la fe vas a vivir de ser una persona justa correcta buena escúchenme un profeta se conoce por lo que dice se cumple si no fue solo un buen deseo dos cosas me van a ocurrir diga dos cosas me van a ocurrir mis ojos se van a abrir y voy a recibir fuerzas para ir y volver a Jerusalén voy a recibir fuerzas cuantos se levantan en la mañana cansado agotado yo me apago como a las 6 de la tarde me apago pero vamos a recibir fuerzas para volver a Jerusalén amén venimos de Jerusalén pero al tomar la santa cena con él me abrió los ojos se reveló a mí y voy a volver a Jerusalén amén levante su mano al cielo ore conmigo Padre Celestial quiero darte gracia algo me va a suceder este año 2024 es el año del favor es el año del favor la palabra favor significa ventaja ventaja este año corro con ventaja porque tengo el favor de Dios porque tengo la gracia del Señor y será constante no será solo para la quincena no será solo para fin de mes no será solo para el aguinaldo del 18 no será solo para el aguinaldo del 18 no será solo para el aguinaldo de navidad la promesa bíblica favor y gracia constante siempre me va a suceder el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo el domingo todos los días de mi vida todos los días de mi vida nuevas son nuevas son cada mañana cada mañana nuevas son nuevas son cada mañana cada mañana tus misericordias tus misericordias voy a vivir esta palabra 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 seré saciado del bien de Jehová seré saciado del bien de Jehová de la bendición de la gracia de la bendición de la gracia voy a ser lleno voy a ser lleno y voy a poseer y voy a poseer el occidente y el sur el occidente y el sur voy a poseer voy a poseer voy a conquistar voy a conquistar no voy a terminar de pagar algo no voy a terminar de pagar algo y ya voy a estar en otra cosa y voy a estar en otra cosa en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos lo declaramos en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre De Cristo Jesús De Cristo Jesús Amén 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 Amén